Este viernes falleció Manuel el Loco Valdés a los 89 años. Te contamos 5 datos del popular actor y comediante mexicano, que tuvo una extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro de su país. Más de 60 películas El Loco Valdés participó en más de 60 películas, según la agencia estatal mexicana Notimex. Su carrera empezó en Calabacitas Tiernas de 1949, aunque algunos de sus papeles más destacados, según IMDB, llegaron años después con La Caperucita Roja, de 1960, Las Mujeres Panteras, de 1967 y Música de Siempre de 1958. Formó parte de la época de oro del cine mexicano, entre la década de 1930 y la de 1960, cuando las cintas de ese país tuvieron gran reconocimiento más allá de las fronteras. También es muy recordado por sus papeles en los años siguientes. Una figura memorable de la TV de México El show del Loco Valdés, Operación Jaja y Variedades de Medianoche son algunos de los programas de televisión abierta que protagonizó Valdés y que lo hicieron más famoso en el país. Además de las películas, las series y los programas de la pantalla chica, Manuel Valdés participó en varias producciones teatrales. Hermano de Don Ramón El Loco formaba parte de una familia de artistas. Su hermano Ramón Valdés dio vida al mítico Don Ramón en El Chavo del Ocho y también actuó en El Chapulín Colorado. Ramón Valdés, quien falleció en 1988, tuvo una prolífica carrera como su hermano, participó de más de 50 películas, según IMDB. Sus otros hermanos también actuaban. Germán Valdés, recordado como el famoso, Tintán, es reconocido por películas como Chanoc en Las garras de las fieras, donde también participó Cristóbal Valdés. Antonio Valdés, por su parte, es reconocido por su actuación en cintas como El aviso inoportuno. Padre de Cristian Castro Cristian Castro es uno de los hijos de Manuel Valdés. La madre del creador de clásicos de los años 90 y los 2000 como Azul y por amarte así es Verónica Castro, a quien Manuel Valdés conoció durante la producción de Operación Jaja, según Notimex. Tras la muerte del loco Valdés, Verónica Castro publicó una oración en Twitter con el mensaje, que en paz descanses, Manu. Selección Canina, su última película. La última producción en la que participó Manuel Valdés fue Selección Canina, un filme animado dirigido por Carlos Pimentel y Neízan Sinfuentes. El loco fue la voz del lobo Perreda. No es la única producción para niños en la que apareció. En 2009 incluso formó parte de un capítulo de Plaza Sésamo. Fuera del cine, el loco Valdés estuvo hasta 2018 en la obra de teatro Aeroplanos, con Ignacio López Tarso. Fuera del cine, el loco Valdés, con Ignacio López Tarso. Fuera del cine, el loco Valdés, con Ignacio López Tarso. Fuera del cine, el loco Valdés, con Ignacio López Tarso. Fuera del cine, el loco Valdés, con Ignacio López Tarso. Fuera del cine, el loco Valdés, con Ignacio López Tarso. Fuera del cine, el loco Valdés, con Ignacio López Tarso.